Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial organizado por el CPR de la Región de Murcia y en el día de hoy veremos la aplicación Plickers, que es una herramienta gratuita para Android o iOS que permite realizar test y preguntas a los estudiantes por parte de un profesor de manera muy sencilla, dinámica y atractiva. Plickers es una herramienta de realidad aumentada gratuita que se puede gestionar a través de la página web o desde la aplicación para móviles o tablets con Android o iOS. Con esta podremos formular preguntas de opción múltiplo de verdadero o falso. Para responder a las preguntas planteadas, los estudiantes tienen que usar una tarjeta, que no es nada más que un papel que podemos imprimir desde la página web, asociada a cada alumno que contiene un código especial generado por el propio programa. Según la contestación que quieran dar, A, B, C o D, deben girarlo de una manera u otra y cada uno de forma diferente a los demás. El profesor lo que tiene que hacer es enfocar con el móvil con la aplicación de Plickers instalada hacia los alumnos y en pocos segundos se escaneará todas las respuestas de todos los alumnos que al mismo tiempo se quedarán corregidas. Bien, pues pasamos a la aplicación. Para esto vamos a la web plickers.com y nos registramos. Al mismo entrar en la web lo primero que nos vamos a encontrar es esta página. Aquí tengo yo algunos ejercicios y carpetas que ya he creado anteriormente, pero lo primero que debemos hacer es crear una clase. Le damos a New Class y vemos que podemos crear una clase o varias al mismo tiempo. Yo voy a crear una que se va a llamar Competencia Digital. Le damos a Crear Clase y ya tendremos la clase creada. Aquí nos dice, si vamos a la clase, Competencia Digital y aquí nos dice Añadir Estudiantes. La forma de añadir estudiantes es a través de este cuadro de texto en el cual podemos poner un nombre y un apellido. Para saltar de alumno cambiamos de línea o una forma más fácil de insertar todos los alumnos es copiarlo de un archivo de texto. Si yo abro el archivo o una lista, la copio y la pego. Vemos que automáticamente se nos han añadido todos los alumnos de golpe. Le damos a Siguiente y nos dirá qué alumno corresponde con cada tarjeta. Cada tarjeta está relacionada con un alumno. La tarjeta número 1 con Carlos, la 2 con Cristina y así sucesivamente. Esto es muy importante ya que cuando repartamos las tarjetas se las tenemos que repartir a sus propietarios. Le damos a Aceptar y ya tenemos nuestra clase creada. Como vemos tiene 18 estudiantes que podemos editar o bien pinchando en Editar Estudiantes. En cada uno de ellos los podemos archivar, borrarlos, añadir estudiantes de forma rápida o volver a la lista para añadir otra serie de estudiantes, etc. Si quisiéramos borrar una clase creada nos vamos a Your Clases, le damos a Editar y antes de borrarla debemos de archivarla. Como vemos competencia digital, le damos a Archivar, nos vamos a Clases Archivadas y aquí la podemos borrar o volverla a activar. Yo en este caso la voy a volver a activar. Si lo que queremos es imprimir la lista de alumnos con el número de tarjeta debemos darle a este botón y nos aparecerán todos los alumnos con su tarjeta relacionada. Los podemos ordenar de distinta manera para después darle a Imprimir. Otra forma de acceder a la edición de alumnos es en el bilrete. Como vemos nos lleva otra vez a la edición de estos alumnos. También podremos aquí cambiar el número de tarjeta entre alumnos. Bien, ahora que tenemos una clase con nuestros alumnos vamos a pasar a crear las preguntas. Para esto vamos a New Set y tenemos esta página para crear preguntas en la cual hay cuatro opciones y una pregunta que haremos aquí. También podremos añadir una imagen. Aquí añadiremos más preguntas y aquí importaremos preguntas que veremos después cómo se hace. En primer lugar hay que decir que como máximo en la versión gratuita de Clickers solamente podemos insertar cinco preguntas por bloque. Podremos hacer todas las preguntas que queramos pero tan solo podremos mostrar a los alumnos bloques de preguntas de cinco en cinco. Bien, pues vamos a crear un bloque de cinco preguntas. Lo primero que vamos a hacer es ponerle un título, por ejemplo, los animales. Y voy a crear la primera pregunta. ¿Cómo se llama este animal? Para esto le damos al botón de Insertar Imagen. Buscamos una imagen. Y ponemos las cuatro opciones. Por defecto nos dirá que la correcta es la A, pero nosotros podemos seleccionar la que queramos. Ya tendremos la primera pregunta creada. Para añadir otra pregunta le damos al más. Y ahora vamos a crear una pregunta de verdadero o falso. Insertamos de nuevo una imagen. Y ahora le vamos a decir que la pregunta sea verdadera o falsa. Podemos cambiar el True o False. Y ya tendremos dos preguntas creadas. Así lo haremos con hasta un máximo de cinco preguntas que serán las que le podremos mostrar a los alumnos cada vez. Todas las cuestiones las podremos presentar de distinta manera. O bien en este formato, o bien en este formato, o bien en este. Lo vemos mejor con esta pregunta de cuatro opciones. También podremos imprimirlas aquí. O podemos añadirlas a una clase para luego preguntárselas a esa clase. Una vez que las hemos añadido a esa clase, ya directamente en este botón podremos empezar a jugar. Pero lo veremos más adelante. Seguimos con la opción de importar preguntas. Que se realiza desde este botón. En el cual al hacerle clic nos llevará a esta página. Que si no queremos que se muestre más veces, pinchamos en esa opción. Y le decimos Start. Bien, aquí nos sale un cuadro de texto. En el cual podremos insertar una cantidad de preguntas. Como vemos aquí solamente nos deja insertar hasta tres. ¿Por qué? Porque ya tenemos dos hechas. Si no hubiésemos hecho ninguna anteriormente, nos dejaría insertar hasta cinco. Todo esto, repito, en la versión gratuita. Si fuese en otro plan de pago, podremos insertar todas las preguntas que quisiéramos. Para ello, yo voy a ir a una página web. En el cual vemos que hay un test. Aunque hay anuncios por el medio, hay de todo. Pero yo voy a copiar. Arrastro. Pincho y arrastro. Y bueno, no hace falta que copie cuatro preguntas, puesto que solo me va a dejar insertar tres. Le damos a copiar. Volvemos al test. Y le damos a pegar. Como vemos, solo se nos ha pegado el texto de las preguntas. Pero no nos cuadra perfectamente. Porque donde aparece el número debe de ir la pregunta. En A, B, C o D deben ir las opciones de respuesta. Pero ahora podemos corregirlo desde aquí. Si borramos pregunta uno, ya nos quedaría cuadrado. Aquí hacemos lo mismo. Y nos quedaría cuadrado. La pregunta cuatro la podemos borrar, puesto que no se va a mostrar. Y ya podríamos insertar de golpe estas tres preguntas. ¿Qué pasaría si en vez de tener cuatro opciones, tuviésemos dos? Pinchamos aquí y se nos quedarían dos opciones, en tres o en cuatro. Le damos a este botón para añadir las preguntas al cuestionario. Como vemos, las preguntas se nos han añadido correctamente al cuestionario. Ahora, tan solo debemos indicarle cuál es la opción correcta en cada caso. Volvemos a la página principal. Y ahora podemos ver que tenemos carpetas y preguntas. La que acabamos de crear es esta, con cinco preguntas. También podemos crear packs. Es como si dijéramos que dentro de un pack pueden ir carpetas. Y dentro de las carpetas preguntas. Aunque también dentro del pack podrán ir preguntas. Las preguntas las podremos meter dentro de una carpeta arrastrándolas hacia esa carpeta. Y también podremos añadirlas a un pack. Si pincho aquí nos dice Mop to Pack. Y lo vamos a meter en el pack de animales. O por ejemplo, la carpeta completa de cuestionarios la podemos mover al pack animales. Por lo tanto, si vamos a ese pack, tendremos lo que hemos metido. El psicotécnico 1, los cuestionarios y dentro de cuestionarios, pues los animales. Esta es una forma de organizar todas nuestras preguntas. Si lo que queremos es crear un pack nuevo, tan solo debemos darle a New Pack. Ponerle un nombre. Vamos a ponerle lengua, por ejemplo. Le podemos añadir una imagen. Que nos buscará automáticamente. Vamos a añadir esta imagen, por ejemplo. Y una descripción si queremos. Además, podremos decirle el área a la que pertenece. O también al nivel al que pertenece. Le damos a crear pack. Y ya tendremos nuestro pack creado. Una acción muy interesante dentro de los packs es publicar. Aquí tenemos seleccionado el pack de lengua. Y le podemos dar a publicar pack. Nos va a preguntar a qué área corresponde. Debemos seleccionar una. Por ejemplo, esta. Le damos a siguiente. A qué grado pertenece. Vamos a decirle que será, por ejemplo, a cuarto. El lenguaje será español. Siguiente. Y una descripción. Le damos a siguiente. Confirmamos. Y publicamos. Bien, pues ahora tenemos esta dirección. Que nos proporciona aquí. Con la cual podremos compartir nuestro pack de preguntas con otros usuarios de Clickers. Bueno, pues ya hemos creado clases. Hemos insertado alumnos. Hemos creado carpetas, packs, preguntas. Y ahora vamos a imprimir las tarjetas. Para eso vamos al menú Ayuda. Y le decimos Obtener tarjetas. Nos llevará a esta página. Y tenemos cuatro tipos de tarjetas. Son todas iguales. Excepto en el número y en el tamaño. Por ejemplo, las tarjetas estándar serían estas. Las cuales imprimiríamos. Nos cortaríamos por la mitad. Y cada una de estas corresponde a un alumno. Como vemos, en cada esquina de la tarjeta hay una letra. La B, la A, la D o la C. Que corresponde con las respuestas de cada pregunta. Los alumnos deberán colocar hacia arriba la opción correcta. Simple que se les pregunte. Por ejemplo, si una pregunta de la opción correcta es la A. Este lado de la tarjeta estará hacia arriba. Si es la D. Este lado de la tarjeta estará hacia arriba. Bien, pues una vez que lo tenemos todo creado. Vamos a empezar a jugar. Para esto le tenemos que dar a No Playing. Y nos aparecerá esta pantalla. Este es el momento en el que el profesor deberá de abrir la aplicación en el móvil. Y en el cual le aparecerá con qué clase quiere jugar y con qué test. En esta pantalla aparecerán las preguntas. Aparecerá también un botón azul con el cual se podrán escanear las tarjetas y un botón rojo para parar de escanear. Ya solamente utilizaremos el móvil, ya que podremos pasar de pregunta en pregunta con el móvil. Una vez que le hemos pasado un cuestionario a los alumnos, podemos ir a Reports. Aquí podemos ver un gráfico de cada pregunta, las respuestas correctas, las respuestas incorrectas y las estadísticas sobre esa pregunta. Además de los nombres de quién ha acertado y quién no ha acertado. Y por último vamos a ir a Hoja de puntuación. En este botón. Y para ver una hoja de puntuación debemos seleccionar una clase y decirle en qué semana se realizó ese test. Como vemos nos salen las estadísticas de todos los alumnos con las preguntas y qué opción contestaron cada uno. Además nos dice qué porcentaje se ha obtenido de cada pregunta y qué porcentaje ha obtenido cada alumno también. Si pinchamos en un alumno podremos imprimir todo su examen. Y con todo esto nos despedimos hasta un próximo tutorial. Un saludo.